No vamos corriendo, vamos juntos en cada venta No vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo 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 El destino de color, suena simple pero no hay poder Y me escorre sin parar, tengo miedo y puedo sonreír Amar, muy bien, amar Y me voy a pensar en el Señor Amar, muy bien, amar Porque me voy a despejar Y me voy a dar, amar Porque me voy a despejar Amar, muy bien, amar Vamos a ver Vamos a 20 Vamos a 30 30, 30, 30, 30 50, 60, 100 Y me voy a pensar en el Señor Amar, muy bien, amar ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Abajo!